Los Ángeles y la Sanación ¿Cómo mejorar tu bienestar emocional? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles sobre un tema que siempre me ha llamado la atención, Los Ángeles y la sanación emocional. Creo que es importante entender que la sanación no solo se refiere a nuestra salud física, sino también a nuestro bienestar emocional y mental. Los Ángeles son seres celestiales que, según la creencia popular, están aquí para guiarnos y protegernos. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de eso. Los Ángeles también pueden ayudarnos a sanar emocionalmente y a encontrar la paz interior que tanto necesitamos. Lo primero que debemos hacer es entender que nuestra mente y nuestro cuerpo están interconectados. Si no estamos en paz emocionalmente, esto puede afectar nuestra salud física. Por lo tanto, es importante que aprendamos a manejar nuestras emociones y a liberar cualquier tensión que podamos tener. La conexión entre la mente y el cuerpo es muy fuerte. Cuando experimentamos estrés, ansiedad o cualquier emoción negativa, nuestro cuerpo responde liberando hormonas del estrés que pueden tener efectos negativos en nuestra salud física, como presión arterial alta, dolor muscular y otros problemas. Por lo tanto, aprender a manejar nuestras emociones y liberar la tensión es vital para nuestra salud en general. Hay muchas técnicas que podemos utilizar para lograrlo, como la meditación, la respiración profunda, el yoga y otras formas de ejercicio. Estas prácticas nos ayudan a calmarnos y a centrarnos en el presente, lo que nos permite liberar la tensión acumulada y reducir el estrés. También es importante que aprendamos a reconocer y expresar nuestras emociones de manera saludable. A menudo, tendemos a reprimir o negar nuestras emociones, lo que solo empeora las cosas a largo plazo. En cambio, es mejor reconocer lo que estamos sintiendo y buscar formas saludables de expresar esas emociones, ya sea hablando con alguien de confianza, escribiendo en un diario o realizando alguna actividad que nos ayude a liberar esas emociones. La gestión de las emociones y la liberación de la tensión son cruciales para nuestra salud física y emocional. Debemos aprender a reconocer y expresar nuestras emociones de manera saludable y utilizar técnicas como la meditación y la respiración profunda para liberar la tensión acumulada. Al hacerlo, podemos mejorar nuestro bienestar emocional y físico en general. Los ángeles pueden ayudarnos en este proceso. Para empezar, podemos pedirles que nos guíen en nuestro camino hacia la sanación emocional. Podemos hacerlo mediante la meditación o la oración, pidiéndoles que nos ayuden a encontrar la paz interior y a liberar cualquier emoción negativa que podamos estar sintiendo. Los ángeles son considerados seres celestiales que pueden ofrecer amor, apoyo y guía espiritual a aquellos que buscan su ayuda. Existen diferentes formas en las que podemos conectarnos con los ángeles. Algunas personas prefieren hacerlo a través de la meditación, concentrándose en la imagen de un ángel en su mente y pidiéndole su ayuda. Otros prefieren hacerlo a través de la oración, pidiéndoles que les brinden su guía y protección. Una forma común en la que los ángeles se manifiestan es a través de los signos. Si estamos buscando la guía de los ángeles, podemos estar atentos a las señales que nos envían. Estos signos pueden ser en forma de números, como el número 111, que se considera un número de ángel, o pueden ser en forma de símbolos, como una pluma o un arco iris. Es importante recordar que la conexión con los ángeles es personal y única para cada persona. No hay una forma correcta de conectarse con ellos, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo más importante es estar abiertos y receptivos a su ayuda y estar dispuestos a seguir su guía. Los ángeles pueden ser una ayuda espiritual valiosa en el camino hacia la sanación emocional. Podemos conectarnos con ellos a través de la meditación, la oración o prestando atención a los signos que nos envían. Lo importante es estar abiertos a su ayuda y seguir su guía para encontrar la paz interior y la sanación emocional. También podemos pedirle a los ángeles que nos envíen su energía curativa. Podemos visualizar cómo esa energía fluye hacia nosotros y nos rodea, sanando cualquier dolor emocional que podamos tener. Es importante recordar que esta energía curativa no solo está disponible para nosotros, sino también para nuestros seres queridos y para el mundo en general. Pedirle a los ángeles que nos envíen su energía curativa es otra forma en la que podemos recibir su ayuda en nuestro camino hacia la sanación emocional. La energía curativa de los ángeles se considera una energía pura y amorosa que puede ayudarnos a sanar a nivel emocional, espiritual y físico. Para pedir esta energía, podemos visualizar cómo la luz blanca y pura de los ángeles fluye hacia nosotros, rodeándonos y llenándonos de su amor y sanación. Podemos hacerlo en una meditación o durante un momento de oración, concentrándonos en nuestra intención de recibir su energía curativa. También podemos enviar esta energía curativa a nuestros seres queridos y al mundo en general. Visualizando cómo esa energía fluye hacia ellos, sanando cualquier dolor emocional que puedan estar sintiendo. De esta forma, podemos ser un canal de sanación para aquellos que lo necesitan, extendiendo el amor y la sanación de los ángeles a quienes nos rodean. Es importante recordar que la energía curativa de los ángeles no es un reemplazo para el tratamiento médico o terapéutico profesional. Sin embargo, puede ser una herramienta poderosa que podemos utilizar en conjunto con otras formas de sanación para mejorar nuestro bienestar emocional y físico en general. Pedirle a los ángeles que nos envíen su energía curativa puede ser una forma efectiva de recibir su ayuda en nuestro camino hacia la sanación emocional. Podemos visualizar cómo esa energía fluye hacia nosotros, sanando cualquier dolor emocional que podamos tener y enviarla a nuestros seres queridos y al mundo en general. Lo importante es estar abiertos a su ayuda y utilizar esta energía curativa en conjunto con otras formas de sanación para mejorar nuestro bienestar general. Otra forma en que los ángeles pueden ayudarnos en nuestra sanación emocional es mediante la numerología angelical. Cada número tiene un significado diferente y los ángeles pueden comunicarse con nosotros a través de ellos. Si vemos ciertos números repetidamente, esto puede ser una señal de que los ángeles están tratando de comunicarse con nosotros. La numerología angelical es una forma en que los ángeles pueden ayudarnos en nuestra sanación emocional. La numerología angelical es un sistema en el que se asigna un significado especial a ciertos números y se cree que los ángeles pueden utilizar estos números para comunicarse con nosotros. Por ejemplo, el número 111 se considera un número de señalización. Si vemos este número repetidamente, puede ser una señal de que los ángeles están tratando de comunicarse con nosotros y recordarnos que estamos en el camino correcto. El número 222 se considera un número de equilibrio y armonía y puede ser una señal de que necesitamos encontrar un equilibrio en nuestra vida. El número 444 se considera un número de protección y apoyo y puede ser una señal de que los ángeles están con nosotros y nos apoyan en nuestros esfuerzos de sanación emocional. Además de estos números, hay muchos otros números en la numerología angelical, cada uno con su propio significado especial. Si vemos ciertos números repetidamente, es importante prestar atención a lo que los ángeles pueden estar tratando de comunicarnos. Podemos hacer esto prestando atención a nuestras intuiciones y nuestros pensamientos, y también podemos investigar el significado de los números en la numerología angelical para obtener una comprensión más profunda de lo que los ángeles pueden estar tratando de decirnos. La numerología angelical es una forma en que los ángeles pueden ayudarnos en nuestra sanación emocional. Si vemos ciertos números repetidamente, podemos considerarlos como una señal de que los ángeles están tratando de comunicarse con nosotros. Es importante prestar atención a estas señales y buscar una comprensión más profunda de lo que los números pueden significar en la numerología angelical. Los ángeles pueden ser una gran ayuda en nuestra sanación emocional. Podemos pedirles que nos guíen, que nos envíen su energía curativa y que nos hablen a través de la numerología angelical. Pero lo más importante es recordar que la sanación emocional es un proceso continuo y que necesitamos trabajar en ello día a día. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir nuestros videos. Gracias. 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 Gracias.